Bueno, el lema de este año es Wendy, usa el corazón para el corazón. Eso tiene muchas interpretaciones y sobre todo diversas lecturas, sobre todo usar digamos que el cariño, la pasión, los afectos en todas sus vertientes. Sí, claro, el condescenderte para tratar de importantizar este día. ¿Sabes que ese es el órgano que más ha recibido inspiración de poetas, de escritores, de ensayistas, de cuentistas y demás? La gran mayoría pues se ha inspirado en el corazón. Totalmente, un corazón roto o un corazón bueno pues saneado, enamorado, pues ciertamente que inspira todo. Y una problemática que se tiene no solo en República Dominicana y es que sino en el mundo y es que al momento de donar un órgano, pues este de manera particular es uno de los quizás de los de los más demandados, el corazón al momento del trasplante de órganos, sino que me desmienta el próximo invitado. Así es y es que tenemos con nosotros al doctor Fernando Morales Villini, quien es el director del INCOR. Hoy vamos a hablar de eso, de la importancia de donar órganos, pero también del segundo congreso internacional de donación y trasplante de órganos aquí en la República Dominicana. Doctor, muy buenos días. Acá de mí es un tremendo placer estar con ustedes. Ya se ha hecho una visita obligada, por lo menos dos veces al año. Así es. Y yo creo que sí, que me siento como en mi casa. Claro. Y agradecerles a ustedes realmente que nos tengan en cuenta siempre. Nosotros más que complacidos siempre de invitarlo y que y que llegue acá a esta casa para para compartir diversos tópicos, sobre todo en función de la importancia de donar órganos, pero empecemos a puntualizar acerca de este segundo congreso que les encuentra bajo la premisa de algo importante, que es la formación constante. Sí, del 17 al 19 del mes de noviembre vamos a tener en el Meliás de Punta Cana un encuentro de trasplantadores de toda, bueno, de toda América Latina, España y Portugal. Es la celebración también del 20 aniversario de la Sociedad Iberoamericana de Coordinadores de Trasplantes, conocida mejor como Grupo Punta Cana, porque se fundó aquí en ese hotel hace 20 años precisamente. ¡Uy, qué bien! Entonces, bueno, 21, porque hubo un año en el que correspondió a la pandemia que no se pudo realizar, entonces tenemos que realizarlo ahora para que no pase por debajo de la puerta, ¿no? Y en realidad eso, un grupo de amigos, un grupo de profesionales, investigadores que se han unido, unido y formado equipos para poder producir grandes cosas para nuestra gran nación que es América Latina. Y yo creo que eso ha sido un punto de arranque importantísimo, porque prácticamente todos los países latinoamericanos tienen homogeneidad en sus leyes, homogeneidad en los métodos de trabajo, y yo creo que eso ha sido, y ha sido la región del mundo con mayor tasa del número de trasplantes en los últimos 20 años. Y sigue siendo República Dominicana, pues ese país que se ha quedado quizás un poquito retardado en ese aspecto, comparación al año pasado, quizás no comparar el 20 por el mismo tema del COVID-19, pero ¿cómo sigue o cómo avanza República Dominicana año con año con esto de las donaciones y trasplantes de órganos? Mira, la República Dominicana en el año 19 fue quizás el mejor año. Nos situamos en las estadísticas mundiales con el Observatorio Mundial que dirige la Organización Mundial de la Salud, en los lugares 36, 38, 40 del mundo, pero indudablemente el año 2020 fue un año terrible, fue un año de cero actividad prácticamente. El 21 mejoramos un 10% aproximadamente y en este año yo creo que llegaremos alrededor de un 15% de incremento. Para ya el año que viene poder tener todos los motores encendidos y poder arrancar con esto y darle a nuestros pacientes las posibilidades de tener un tratamiento adecuado. El INCOR no es una institución que trasplanta, no es ella que trasplanta. El INCOR es gestión, es facilitación de los procesos. Los trasplantes se realizan en los centros públicos y privados del país. Los públicos que dirige el Servicio Nacional de Salud y los privados que ustedes entienden son algunas clínicas que tienen condiciones para hacer este tipo de procedimiento. Estamos tratando de que se reactive esto a nivel nacional porque sin lugar a dudas tenemos una resolución nueva de la seguridad social, la resolución 533-1. ¿De qué va? Que al trasplante renal le da cobertura total de 3.5 millones de pesos en toda su actividad. Yo creo que fue un logro que se llevó cinco años luchando con el Consejo Nacional de la Seguridad Social y tenemos la esperanza muy pronto de que también se van a incluir el trasplante pancreático, el hepático, el corazón y el de médula ósea, que son los que más se hacen en el país. Estamos ahora mismo trabajando arduamente en crear todo lo que es la parte reglamentaria, normativa de ese tipo de trasplante para que cuando salga tenga ya toda esa parte ya cumplida. Eso va a traer la gran esperanza a nuestros pacientes porque en un momento en que nuestros pacientes tengan cobertura económica para poder hacer el trasplante, la situación se va a facilitar mucho más. Totalmente. En materia de donación y de trasplante de órganos o algún tejido y demás, si el mundo está un poco todavía, digamos, que en ciernes con este concepto, República Dominicana, de seguro que hay que continuar desarrollando en la población pues esta visión, doctor, esta visión de la importancia que representa la donación de un órgano. Ustedes han pasado por acá por la casa en reiteradas ocasiones, sobre todo con la intención de, primero de crear conciencia a la población sobre lo que representa el donar un órgano, pero también contar con la aprobación de esa anuencia que ya previamente se ha establecido, porque hemos visto casos de gente, de repente yo, que soy donante, firmado, literalmente, ¿no? Y que de repente pues muero, fallezco, mañana en condiciones normales, que es donde estoy apto para poder donar. Sin embargo, la familia se antepone a esta decisión que ya previamente yo he rubricado. Entonces, ¿cómo vamos en ese sentido? Mira, vamos progresando poco a poco, cada día hay más solicitudes de carnet. El carnet que da el INCOR no tiene un valor jurídico, pero es un valor de intención. Claro. Y con ese valor de intención, que tú llenas el carnet, tú tienes la oportunidad, y creo que más que la oportunidad, el deber de comunicárselo a tu familia. Eso es lo que nosotros queremos, que se dé esa interacción, que este tema se converse en la familia. Porque cuando tú dices a tu familia que tú quieres ser donante, que si te pasa una desgracia, tú prefieres que tus órganos le den vida a otras personas, en vez de llevárselo al cementerio, a que crucen el proceso biológico de degradación, que se producen en todo ser humano que fallece. Esos órganos pueden darle vida a personas que lo necesitan. Y si la familia se conversa, ellos lo entienden y lo cumplen. Lo malo es que no se converse. Yo creo que la familia es el eje central de la sociedad, es el más importante, el que tiene más cohesión. Indudablemente es con ese que tenemos que hablar. Porque la donación y el trasplante, a diferencia con otros procedimientos habituales en la medicina, que tiene que tú poner un implante, ya sea de rodillas, de una válvula cardíaca, de un segmento vascular o cosas de esas, esas cosas se tienen, se tienen en el almacén o la traen las casas farmacológicas, tú entiendes, con diferentes tamaños para ver cuál es el que verdaderamente le va. Pero en la donación y el trasplante es diferente. La materia prima de la donación y el trasplante es en un momento muy dramático, es en el momento más doloroso de una familia, donde acaba de fallecer uno de sus integrantes más queridos. Y ese integrante que tiene la posibilidad de ser donante porque falleció en una unidad de terapia intensiva, en una unidad de terapia intensiva que hay respiradores mecánicos y drogas para estimular el corazón a seguir latiendo, para mantener los órganos vitales debidamente perfundidos y oxigenados. Ese es, de cada 100 pacientes que mueren en un hospital, nosotros conseguimos entre dos y cuatro. Apenas. Solamente, apenas, porque tienen que tener estas condiciones. Entonces nos vemos en la necesidad de demandar ese mensaje siempre. Totalmente. A toda la familia dominicana de que esto nos beneficia todo, la donación, indudablemente es un acto de amor, es un acto de solidaridad, es un acto que le permite a un individuo que fallece ser protagonista de la vida de seis o siete personas. O sea, yo me muero y yo soy capaz de sobrevivir, de darle vida a personas que están moribundas. Eso es como salir de la vida por la puerta grande, ¿no? Y continuar con la vida. Yo creo que al final ese es el mensaje. Corribame, doctor Morales, dice que lo que más se dona son páncreas, corazón, los que más se donan. ¿Cuáles son los que, fuera de esos que más se donan aquí en República Dominicana, son los que también la gente está necesitando y demandando? Otros órganos que estén demandando y que quizás pues sea un poco más complejo. Sí, déjame explicarte. Mira, hay una pandemia que se menciona, pero la gente no le da la importancia que tiene. Es la conjunción entre diabetes e hipertensión. En la medida que la vida aumenta tu ciclo de supervivencia, ya tú entras a una edad donde hay un grupo de enfermedades de este tipo que te afectan. Hay medicación para ella y hay una serie de medidas higiénico- dietéticas. Tú entiendes que el ser humano puede tomar para prolongar su vida de una forma sana, sin tener, tú entiendes, que ir a la tercera edad siendo una carga familiar. Entonces, esta promoción de que la diabetes y la hipertensión debemos chequearnosla todos y debemos controlarla si la tenemos, es la causa fundamental de enfermedad orgánica terminada. Los órganos más afectados, el primero es el más afectado, es el riñón. Te diré, hay cerca de 2.000 a 2.500 pacientes nuevos cada año, necesitando un método sustitutivo como son la hemodiálisis o la diálisis peritoneal o el trasplante, que es el único que lo lleva a la realización de una vida normal. Le sigue el hígado con cerca de 600, 800. Luego viene el corazón, luego viene el páncreas, la médula, que es un tejido pero que se comporta como un órgano. Y así parásitos. También tenemos los tejidos. Los tejidos no salvan vida por sí, pero realmente ayudan mucho a la mejoría y a la supervivencia de los pacientes, porque tú tienes segmentos óseos, una persona que hace pérdida de masa ósea por un osteomelite o por un accidente, y tú le injertas ese injerto, yo voy a empezar a caminar igual. Si tienes piel en un quemado, esa persona se va a recuperar mucho más rápido que no usando la piel. Entonces, esos son tipos de trasplantes también que tenemos en cuenta, que ya no son trasplantes de órganos, pero que ameritan de un banco de tejidos para que sean debidamente tratadas para ser trasplantadas o implantadas en otros seres humanos que la necesitan. ¿Dónde usted entiende, doctor, que radica de repente esa, si se quiere, esa animadversión de poder donar algún órgano o tejido por parte, sobre todo de nuestra población? ¿Qué tanto de cuota de responsabilidad tiene allí la parte cultural nuestra? Mira, lo cultural es todo, yo creo. Yo creo que nosotros hablamos de tratar de lograr la cultura de donación y trasplante, porque la cultura es algo que es la forma de actuar, de ver y de concebir las cosas en tu país, que es lo más común de ellas. No es, se ha confundido mucho la cultura con las bellas artes, son parte de las culturas. Las bellas artes, pintura, escultura, la escritura, ya sea novela, cuento o la poesía, transmiten lo que ese país tiene, está sufriendo y lo que quiere. Indudablemente eso es la parte de la cultura, pero la ciencia médica es cultural también y todo tiene que ver con esa cultura. Entonces, sí, nosotros necesitamos llegar a esa familia, porque la familia dominicana no sabe que todas las iglesias, todas, sin exclusión, han apoyado la donación y el trasplante en el mundo y que piensan que si el hijo de ella se le va a quitar el cuerpo, va a tener un problema para entrar en el cielo. Hay cosas que llegan en ese momento que son confusiones, hay mucha confusión y nosotros estamos llamados con la ayuda de ustedes, porque la prensa es el protagonista fundamental de lograr esa punta de lanza que penetre en toda la ciudadanía, en toda la familia dominicana, ese mensaje de donación y de amor a lo que significa. Transformar mentalidades, por supuesto. ¿Y qué otros entonces fuera de ir a los medios de comunicación y hablar de un tema tan delicado y tan importante para la ciudadanía, pero también qué otros métodos, qué publicidad, qué promoción se está dando, porque también a la gente hay que inyectarle un poco más de concientizarlos a través de la psiquis, qué está haciendo el INCOR para también pues que este mensaje se visibilice aún más, llegue, impacte más a la gente, porque muchas de las cosas que hacemos o que no hacemos es propia también del desconocimiento, doctor. Por supuesto que sí, indudablemente. O sea, el desconocimiento en algún momento de la vida tú tienes que actuar y si actúas mal, actúa en consecuencia de ese desconocimiento. ¿Entiendes? Si tuviera los elementos informativos claros de cómo hacer las cosas, indudablemente lo harías mejor. Eso pasa y eso es parte de la vida. Por eso yo creo que es fundamental. Nosotros estamos dando los pasos para tener más presencia en los medios ya modernos, cibernéticos, ¿tú entiendes? Tratar de lograr que muchos de los artistas y compañeros que tienen, ¿cómo me llaman? Influencers, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Influencers, ya son, sí. Tienen incidencia en los medios. Incidencia de otra manera. Que tienen una gran influencia, que tienen 100.000, 200.000 seguidores. También nos den una manito con ese espacio tan ganado que lo tienen. Y que esos mensajes de donación y trasplante los reproduzcan, porque en realidad nosotros necesitamos que la gente entienda y vea esto como normal. Pero sin lugar a dudas, doctor. Hay que ponerse en esos zapatos, porque lo puedo necesitar yo, pero mañana lo puedes necesitar tú. Claro, cualquiera. Entonces ahí es donde tenemos que concientizar a la gente de que ciertamente esto no es porque yo tengo un tío que lo está necesitando con urgencias, es que mañana puede ser tu mamá o tu hijo. Entonces, es para que la gente entienda la importancia de tener esto bastante claro y definido, como bien decía el doctor Morales, con la familia también de que mi decisión pues sea también valorada y respetada al momento de. Sin embargo, está subiendo una, usted me corrige, doctor, pero está subiendo una generación que está creando una mayor conciencia de la importancia de donar órganos y tejidos. Sí, yo creo que los jóvenes son más proclives a ellos. Han llegado, nosotros estamos dando conferencias en las escuelas, estamos tratando de llegar a ese medio porque el joven tiene una capacidad de ser multiplicador. Todo lo que le llega a la mente y lo asimila bien lo transmite, lo consulta. Yo creo que sin duda eso podría ser una gran ayuda, además de que es una generación nueva que necesita expresar su parte en el mundo y una parte de ellos es esa. Ya para ir recogiendo, doctor, personas que apenas ahora se enteran de que ciertamente pues pueden ser donantes y familiares que tienen ahora mismo, cuando tocan la puerta, cómo se enteran de que pueden ser parte de esto que estamos promoviendo de las donaciones, a qué doctor le puede decir, doctor, mire, fulano, acabo de hablar con fulano, si pasa lo peor, pues queremos hacer esta donación. ¿Cómo es esta temática, gente que quizás ahora se está enterando y quisiera ser parte? Mira, es sencillo. Nosotros tenemos una hoja web, el INCOR RD. Usted entra a Google o a cualquier buscador y le va a salir en República Dominicana. Muy fácil, ahí está todo. Allí tenemos una parte que tú lo vas a ver inmediatamente entre cómo hacerte tu tarjeta de donante. Sí, puedes llenarlo. La tarjeta de donante, como dije, no es un elemento jurídico que dice que hay que cumplirlo. Así no es la voluntad tuya expresada, de forma libre y desinteresada. Y lo importante de todo esto, vuelvo a repetirte, que lo consultes con tu familia. Tu familia es clave, porque tu familia siempre tendrá la última palabra en todo esto. Recapitulemos entonces, sí, sí, doctor. Y con respecto a esto, yo creo que, como tú dijiste ahorita, la gente tiene que tener conciencia de que todos, todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, o vamos a necesitar un órgano, o vamos a necesitarlo para un familiar o una persona muy allegada. Esto es parte de la vida. No podemos zafárselo. Es como la muerte, la muerte, nadie quiere hablar de la muerte. Pero la muerte es algo seguro que nos acompaña. Y hay que asumirla con el respeto y con la dignidad que todos tenemos que asumirla como un paso más de la vida. Porque la vida no termina ahí. Puede ser que nuestros órganos y nuestros tejidos vayan al cementerio. Nuestros órganos pueden ir a salvar la vida de otras personas. Pero la memoria de todos nosotros persiste. Y en la medida en que tú incidiste más en tu gente, en tu país, por hacerlo bien, en esa gran medida, tu incidencia, tu permanencia en la memoria histórica será mayor. ¿Y qué tanto, doctor, se están haciendo donativos de personas sanas que quieren compartir un riñón con un familiar? Que eso no estamos, bueno, pues ya sentenciados a la muerte, sino de que ciertamente, bueno, pues me hago toda mi analítica. ¿Cómo va República Dominicana? Y quiere, pues, donar una parte de su órgano y seguir con su vida. Donante sano. Sí, mira, nosotros tenemos la mitad de nuestras donaciones son de donantes vivos. Qué bien. Lo que se llama donante vivo vinculado familiarmente o relacionado. Es un familiar que por un acto de amor que ve a su fariente, primo, hermano, hermano, hijo, padre, abuelo, sufriendo y dice, no, no, yo voy a darle un riñón. Porque tú puedes vivir con un riñón. Tu riñón hace hipertrofia, o sea, aumenta de tamaño y aumenta su funcionalidad y suple las dos funciones. El cuerpo humano tiene la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Hoy en día, indudablemente ya, hay menos restricciones para la donación. Por ejemplo, en el trasplante hepático, nosotros tenemos pacientes en España, en Europa, que más de 90 años dando hígado como donante. Claro, el hepatocito tiene un truco. El hepatocito es una célula que tiene la capacidad de generarse y no tiene fin. No se le conoce, sigue regenerándose. Quizás el secreto de prolongar la vida esté con el hepatocito, con su secreto que tiene. Qué bien. Yo creo que, y las situaciones que en un momento descartaban la donación hoy en día, también la podemos paliar. Porque el trasplante es tan importante que la mayoría de los pacientes en diálisis, aunque estén bien dializados, tienen una supervivencia muy corta. Tú lo trasplantas y va a tener una vida casi normal. Es imposible prácticamente distinguir a un trasplantado. Cuando tú ves un paciente dialítico, enfermo, muy tomado y lo trasplanta, a veces a los tres meses ese individuo te saluda y tú no lo reconoces. Yo paso por pesado, pero pasa eso, que no lo reconocemos, porque está completamente normal. Bueno, doctor, mire, cuando Will Smith estaba promoviendo Siete Almas, que es una película que va muy de la mano con trasplante, donación y demás, le preguntaron, recuerdo que fue en CBS, que él entendía que representaba donar un órgano. Y su respuesta fue, la prolongación de mi vida. Entonces, creo que la vida se proyecta a futuro, sin términos, cuando tú donas un órgano. O sea, que por ahí también hay que empezar a cambiar esta mentalidad. Recapitulemos la invitación de este segundo congreso internacional de donación de trasplante. En noviembre, aquí le tenemos. Hagamos de nuevo la extensiva. Sí, es un grupo conjunto, así como el 20 aniversario del grupo Punta Cana, el tercer congreso de la Sociedad Dominicana de Donación y Trasplante, es un punto de encuentro de amigos, científicos, donde nos pondremos al día con las nuevas drogas, nos ponemos al día con los nuevos métodos, los logros de cada uno de nuestros países. Y, por supuesto, tratar de aplicar eso en la República Dominicana lo más que se pueda. Bueno, pues gracias al doctor Fernando Morales Villini, quien es el director de INCOR, el Instituto Nacional de Trasplante, de poder conectar precisamente con esa responsabilidad de su decisión y que esta gente pueda también llevarla a un feliz término. Y lo coordinan desde la óptica del corazón. Y qué mejor que hacerlo hoy día, Día Mundial del Corazón, este órgano, como bien le escuchaban al doctor, de los más demandados al momento de trasplantar. Así que, enhorabuena y, bueno, que sabe que siempre esta casa es suya, para cualquier información que quiera dar a conocer. Agradeciendo con todo corazón esta ventana al pueblo dominicano que tienen ustedes, y decirle que siempre estamos a su solo. Agradezca desde el corazón, hoy un Día Mundial del Corazón. Bueno, mire, vamos a las calles. Siempre abiertos. Siempre abiertos, siempre proclive. Siempre abiertos, siempre abiertos.